Estamos trabajando en estos momentos con todo lo que es el ordenamiento de las leyes provinciales y de las ordenanzas de fondo de Sierra Grande, para poder así, poder desarrollar un ordenamiento territorial, poder ubicar espacios de crecimiento urbanístico, comercial, espacios de desarrollo industrial, donde va a estar ubicado el puerto, donde va a estar ubicada la zona franca y donde posiblemente estén ubicados tanto el proyecto de petróleo como el de gas. Así que estamos trabajando con eso, es un trabajo bastante arduo. La infraestructura de base está, lo que hay que tener es la capacidad de generar el ordenamiento territorial para que el crecimiento poblacional sea un crecimiento ordenado. Entendemos que va a ser rápido, en tres años entendemos que YPF va a estar exportando petróleo, así que vamos a tener un crecimiento muy rápido poblacional y tenemos que prepararnos para eso. Estamos empezando a trabajar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proveedores para poder capacitar a los empresarios rionegrinos. También estamos trabajando con la Secretaría de Trabajo, todo lo que son los perfiles de oficio para poder capacitar y certificar con los sindicatos los perfiles que determinó YPF que va a necesitar. Así que venimos ordenándonos, teniendo reuniones con empresarios, con empresas locales y con otras empresas nacionales también que tienen interés de erradicarse en la región y trabajando fuertemente el proyecto de RIGI para ver cuáles son los beneficios fiscales en función de cada uno de los proyectos que va a sacar la legislatura. Nosotros entendemos que va a haber un primer impacto grande en lo que es todo el valle porque va a triplicar la producción de petróleo de vaca muerta y el crecimiento necesariamente va a impactar en nuestra provincia. Así que también estamos viendo cómo vamos a desarrollar áreas industriales y cuál va a ser el crecimiento urbanístico también del valle. También entendemos que el impacto va a ir sobre el área del golfo y ahí también va a tener que ver mucho el desarrollo productivo y el desarrollo económico que va a generar no solamente lo del oleoducto sino la industrialización del gas para poder ser importado. Llegará un año más o menos estamos trabajando a través del IAPG y con el Ministerio de Educación y las empresas y las operadoras la modificación de la currícula de las escuelas técnicas. Estamos avanzando con seis escuelas técnicas, cuatro del valle, una de Sierra Grande y una de San Antonio para poder empezar el año que viene con escuelas técnicas orientadas a la demanda específica que tiene la industria en estos momentos.